Retramitiendo para Vilar de Vacas aquí en la ponte de la Ponte Nova. Tenemos aquí el río Arnoia. El río Arnoia. Está ahí para la Torre de Sande. ¿A pescar? Estamos aquí en esta fuente. Ya no te sé, mi mujer no te está. Tenemos aquí esta gente, esta gente, esta gente son de Cartelle también. Que andaba Robin Hood, Robin Hood Breyhardt. ¿Eh? Correíte Breyhardt. ¿Qué rayos posibilidades? Ay, qué horrible, aquella Torre. ¿Qué? Aquí lo harán 4,5 metros de limón. Ahí está otra vez por el otro. No se siente. No se siente. ¿Qué hay, qué hay. Vamos tomar la alza aquí. No se siente. ¿Qué? Aquí ahí ahí es la cámara que hay una cámara de marcos. En la ventana, aquella ahí. Ah, sí. ¿Qué hay que ver atrás? Cuidado, cuidado. ¿Está en la cámara o en el árbol? No sé. Vais a ir el barco de cangas. Temos que dar la vuelta, claro. Ahí vais a abrir. Pues no, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ya? No, no. No, 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 no. Tiene que hacer más. Sí. Sí. Ok, chicos. Creo que, para mí, lo general del inundante. ¡Gracias!